Ahora, espínate como lo hago yo. Tiro. Camita. Camita. ¿Listo? Dale. Para allá. Ok, va. Quedito, pero exigido. Para que te estires. Dale. Si se muere. Exacto. Ya aprendió, ¿viste? Eso. ¡Buena! ¡Buena! ¡Ajá! Esa es velocidad, muchachos. Observen, Adolfo, por favor. El orgullo de Morelia. El orgullo de Apáscuaro. El orgullo de Apáscuaro. El orgullo de Apáscuaro. El orgullo de Apáscuaro.